A esta presentación oficial de Expodema 2009, les agradecemos su presencia. Si bien todos conocemos la difícil situación por la que estamos atravesando en el país, la difícil situación económica, la decisión de organizar esta muestra es un nuevo desafío de la Cámara de Industriales Madre. Y es lo que posibilita a los industriales de la región a participar de esta muestra para exhibir, mostrar y vender sus productos. Irnos en su casa es un gusto poder acompañar a nuestra Cámara de la Madre en este lanzamiento de la 14ª Feria de Muebles. Y realmente coincido con todas las palabras que termina de manifestar y que son justamente los momentos donde debemos redoblar los esfuerzos y el acompañamiento a nuestras empresas para que salgan adelante con su producción. La crisis, desde un punto de vista, es la mejor bendición que puede suceder hoy a personas y reídos. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Hoy quiero que este pensamiento contagie a mis padres del sector. Bueno, nosotros como Centro Comercial, Industrial y Afines de San Jerónimo Norte estamos eternamente agradecidos que Podema haya pesquisado un año más en hacer su lanzamiento en San Jerónimo Norte. Que para nosotros, para nuestro Centro Comercial, para nuestros industriales madrederos, es muy importante. Y entrando de lleno a lo que nos convoca hoy, en realidad en los discursos que me precedieron hubo algunas cuestiones que se plantearon en común, el momento de crisis que nos toca vivir, la necesidad del coraje y el esfuerzo de todos aquellos que aún en estas circunstancias deciden apostar a una estrategia de estas características. El hecho de que desde esta gestión se plantee la conformación de un Consejo Económico de la Cadena de Valor de la Madera y del Mueble, que creo que es uno de los puntos interesantes para ser aprovechados por todo el sector. Hay una cuestión que la hemos dicho todo y que tiene que ver con la crisis, pero creo que alrededor de esa palabra tenemos que hacer una reflexión y tiene que ver con la posibilidad de lo que queda claro aquí, que ha quedado claro en la esperanza y que en cada lugar donde se presenta Podema creo que es el mensaje de toda la gente de trabajo de nuestro departamento, en este caso vinculado al Mueble y la Madera, y que es que no bajamos los brazos. Gracias.